¿Quieres una? No, ese tiene sabor a plástico. Sí, un poco tiene rosa. ¿Has probado alguna vez comer algo con TAC? No sé, pan, alguna media luna. Sí, pero me hace mal. Me voy por el baño, digamos. Igual para mí vos no sos celíaca. Para mí vos tenés algún problema con tu mamá, tu papá o algún hermano. No, igual yo con mi familia a lo mejor no. Es que he leído en internet que según la biodecodificación, los que son celíacos tienen problemas con su familia. Seguro. No, para mí igual la celíaca iba a estar de moda. Ojalá estudiese de moda, así hay más opciones en TAC. ¿Y que podés comer papá? Sí, puedo comer papá. Yo pensaba que no. Está buenísimo. ¿Habés comidame un poco? Está horrible, boludo.